bueno estamos aquí en santana en este momento pues está pasando la procesión ustedes pueden darse cuenta miren tienen sus altares adentro de las casas en los garajes y tenemos otro altar aquí afuera también es una procesión de la iglesia católica se pueden ver ahí atrás se mira el toldo amarillo que traen tradiciones de aquí de nuestra querida santa ana la verdad que aquí de nuevo el cipote de new jersey con un vídeo más para todos ustedes espero que lo disfruten paleta de arayán una tradición de cámara paleta de zapote bueno vamos a ver cómo está esto porque se ve que llama la atención esto se hace así primero la fría para que se despeja eso me lo enseñaron aquí en la escuela acá de está de guayaba perulera muy rica vale cuánto vale 35 centavos ustedes pueden venir aquí novena calle oriente entre séptima y quinta avenida sur casa número 21 barres santacruz si necesitan por cantidad hacemos por cariño chocobananos pichos y paletas ahí tienen la información para que ustedes vengan por acá este bueno el número después me lo va a dar ella yo lo voy a poner por ahí si están interesados en hacer una orden de paletas chocobananos pinchos la verdad que esto vale la pena los sabores de esto que cuando lo prueben van a decirles verdad que están comiendo así que los invito que la llamen a ella si quieren hacer una orden de paletas ok bueno aquí en su amigo el cipote de new jersey y afuera está oiga empezó la ofensiva como dice el muñeco bueno pues se me cuidan vamos a comer paletita miren por ahí viene la procesión del santísimo esto aquí en en santa ana el barrio san miguelito el barrio santa cruz estamos aquí en el barrio santa cruz allá atrás donde viene la procesión está ahora vamos a decir la marmolería no sé si muchos se recuerdan miren aquí vienen los que tienen la pólvora a ver cuántos recuerdan estos momentos de la verdad que llama mucho la atención son tradiciones de aquí el santísimo como dice ustedes pueden darse cuenta cada quien viene ellos ponen su altar enfrente de su casa aquí viene el que revienta la pólvora a ver cuántos recuerdan estos momentos de la verdad que llama mucho la atención jesús 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 de nazaret es tu misma imagen yo quiero tener una linda procesión la verdad que como eres tú yo quiero ser allá que se siente uno se siente uno melancolía porque uno recuerda son tantos recuerdos uno caminando acompañando a todos ellos jesús jesús de nazaret tu misma imagen yo quiero tener como eres tú yo quiero ser jesús jesús de nazaret bueno vamos a tener la la procesión viene desde la iglesia de carmen por los siglos de los siglos le dice señor el pan del cielo que contiene todo esta procesión esto es corpus christi que es recorriendo el santisimo por las calles de la ciudad y el barrio santa cruz bueno vamos a tener la dicha de tener cerca del santisimo esta es la procesión de corpus christi bueno los que llevan sus palmas libres vamos aplaudiendo un momento la verdad que es la presencia de dios jesús la presencia del señor jesús 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 sacramentado te pedimos señor por la familia pacheco minentes tu familia que te recibe hoy señor que te reconoce como su dios y salvador nosotros también que te reconocemos como ese dios que todo lo puede que todo lo hace que todo también espera de sus hijos nosotros señor queremos amarte cada día más y más, queremos seguirte cada día más y más, ayúdanos Señor a comprometernos, ayúdanos Señor a seguirte, pero un seguimiento que sea auténtico, que no sea fingido, que no sea por conveniencia, sino que sea un seguimiento con convicción profunda, con amor, ayúdanos Señor a seguirte, te pedimos por todas nuestras familias, por aquellos que están enfermos en tus hogares, en los hospitales, y por todas aquellas personas que día a día invocan tu nombre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que día a día podamos decir Señor, que tú eres el más importante de nuestros hogares, por eso eres bienvenido a cada uno de ellos si hay algo que usted le quiere pedir al Señor, continuamos en esta peregrinación y pide que Jesús lo que usted quiere, tuvimos el privilegio, es un privilegio de poder estar cerca de que vivan nuestros sacerdotes, que vivan también las vocaciones sacerdotales, que vivan los los raíces que están en formación, tan grande en la necesidad de nuestros sacerdotes cuantos recuerdan estos momentos de las procesiones cada quien con su fe, con la mano puesta en el corazón, dándole gracias a Dios la verdad que más que en estos momentos, la gente muy agradecida de ver la situación ahora en El Salvador, que gracias a Él estamos pasándola muy bien con una tranquilidad, una paz por las calles, disfrutando, compartiendo con toda la gente la verdad con esa paz, con esa tranquilidad, sin estar pensando en otras cosas la verdad que gracias, yo te agradezco a Dios la verdad Gracias por ver el video ¡Hila! ¡Hila!